Gracias. Con su permiso, generales. Derivado de la infiltración y usurpación de funciones de individuos vinculados a la delincuencia en el Cuerpo de Policía Municipal de Siguatanejo, el Gabinete de Seguridad Federal del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto tomó la determinación de efectuar el desarme de los elementos de dicha corporación. En una acción conjunta de la Policía Estatal, Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Policía Federal, Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado, a partir de las siete horas del día de hoy, se logró la detención de tres presuntos delincuentes que están siendo trasladados en estos momentos fuera del municipio de José Azueta para someterlos a proceso. Dichos individuos, desde hace varios días, tenían la operación de la Policía Municipal de José Azueta Siguatanejo y están vinculados con grupos delictivos. Asimismo, fueron detenidos otras 42 personas que, sin estar debidamente acreditados como elementos policiales, fueron sorprendidos dentro de las instalaciones portando armas, uniformes e insignias oficiales. Por otro lado, fueron detenidos otros 15 miembros de la corporación que, habiendo reprobado sus exámenes de control de confianza, portaban armamento de la licencia oficial colectiva número 110, autorizada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Por otra parte, se informa que, en una acción importante que se está llevando en estos momentos, de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, se está realizando el envío de un refuerzo de 500 militares que están custodiados y están actuando en este municipio de San Miguel Totolapan, junto con cuatro helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana. Es cuanto, muchas gracias.